Fíjese lo que dice la siguiente noticia, dice Junts asegura tener una oferta del Partido Socialista Obrero Español para una amnistía que incluye a los policías del 1 de octubre. Dice, la oferta de amnistía que el PSOE ha trasladado a Junts cumple con lo que solicitó Puigdemont en los contactos preliminares y que de hoy avanzó en exclusiva en agosto. Es decir, que abarque a los 4.000 represalados que calculan que ha dejado el proceso independentista y también a los más de 40 policías y guardias civiles con procesos judiciales abiertos por presuntamente haber hecho un uso desproporcionado de la violencia. Si es que Sánchez, es que le da lo mismo, amigo. 4 que 40, a veces se enteran las derechas, a veces se enteran que este tío es un caníbal y si tiene que comerse un brazo, su brazo izquierdo para continuar a ser presidente del gobierno, se lo come. Y si tiene que traicionar a su mujer, a su madre, a sus hijas, lo hace. ¿Por qué? Porque es un salvaje de la política y además es un salvaje que está en contradicción constante con el Estado de Derecho y sobre todo con algo más importante que la nación española. Señor Vera. Pues sí, no, hoy, hombre, hemos asistido a algo que era previsible, lo que pasa es que cuando se escenifica y se ve tal cual es, pues es todavía mucho más duro, ¿no? Y yo creo que ha sido duro para todos los ciudadanos, pero también ha sido muy duro para buena parte, para buena parte o para la mayor parte de los miembros del Partido Socialista, incluso, diría yo, para el propio gobierno. Es verdad, ellos pueden decir y están diciendo, no, bueno, este es un discurso de máximos, porque como ahora es la diada y después es el aniversario del referéndum ilegal, etc., etc., pues tiene que hacer este discurso de máximos. Vale, pero si tú aceptas este discurso en el que te está diciendo, para empezar a hablar usted nos tiene que amnistiar a todos. Y la amnistía no significa el perdón, no, no, significa que todo lo que se hizo estaba mal hecho. Ustedes fueron los que se equivocaron y nosotros lo hicimos bien. Todo lo que hicimos nosotros era legal. Declarar la independencia de Cataluña como hizo este personaje, que eso es lo gordo de todo lo que ocurrió, porque aquí se pone mucho la lupa y el acento en el tema del referéndum, pero lo gordo no es el referéndum, lo gordo es que este señor declaró la independencia de Cataluña y huyó. Y entonces lo que vamos a hacer es decir que eso estaba bien hecho, que eso era legal y que, por tanto, no corresponde ningún tipo de penalización y que la culpa es de los jueces españoles, de las autoridades españoles y, por supuesto, también del rey de España, que hizo una declaración durísima, muy, muy dura y muy contundente contra los que lideraron y propiciaron ese golpe de Estado. Y bueno, pues en esas estamos. Es decir, en una circunstancia de este tipo y tal como ha dicho hoy Felipe González, no habría nada que hacer, no deberíamos hacer nada. Se tendría que retirar el señor Sánchez y decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Feijóo o como sea. No lo va a hacer y como se ha dicho, Sánchez sigue adelante.